El programa ampliado de inmunización PAI, en la séptima región sanitaria del distrito de Encarnación, intensifican vacunaciones en los diferentes barrios de Encarnación. Realmente las personas no cuidan sus carnets de vacunación como debería de ser, ya que es un documento, es como una cédula de identidad de las personas, ¿verdad? Entonces, las personas que vienen y acceden a esas tarjetas deben de cuidar que eso de por vida les sirve. En el caso de la fiebre amarilla, por ejemplo, que es una dosis nada más deben recibir, entonces eso ya les sirve, no hace falta. Algunos vienen llegando, quieren renovar la tarjeta de vacunación. La tarjeta de vacunación no se renueva. Sí se le aplica otras vacunas, si necesitan, y se le agregan la misma tarjeta. Y realmente, a consecuencia de eso, estamos pasando no por un muy buen momento, por la cantidad de demanda que tenemos siempre en esta época del año. ¿Cuáltan tarjetas podríamos decir? En este momento no faltan tarjetas realmente. Lo que no tenemos es la suficiente disponibilidad, porque acá en el hospital regional varía de entre 50 a 100 tarjetas diarias estamos expidiendo. Y los que vienen y dicen perdí, entonces le estamos pidiendo que vayan y busquen, por favor, en las casas sus tarjetas, porque muchos después vienen llegando ya inclusive con la tarjeta internacional que se le había expedido anteriormente. Nosotros tenemos, las personas que acceden a esa tarjeta, le estamos haciendo firmar una planilla. Entonces tenemos esas planillas también. ¿Están archivos? Sí, están las planillas, entonces sabemos a quiénes también ya se le había entregado anteriormente. No está totalmente informatizado, pero por tener por lo menos esos archivos están. Y estamos nuevamente hoy haciendo, hoy y mañana es día de intensificación nuevamente. Hoy estamos en el barrio Pacucoa, que ahora justamente los compañeros que quedaron ahí ya me están llamando, informándome que estamos teniendo bastante receptividad. Gracias a Dios la gente está colaborando y se están vacunando bastantes niños menores. También esta dirección insta a la ciudadanía que cuando van a viajar al exterior se vacunen contra la fiebre amarilla unos días antes, no en el momento del viaje, teniendo en cuenta que lleva su proceso para que la vacuna pueda hacer efecto, teniendo en cuenta que en esta época del año suele aumentar la cantidad de personas que visitan los diferentes vacunatorios de la región.